Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín Pesarini, soy quien voy a coordinar esta mesa de hoy que se llama ¿Cómo organizamos la Argentina del futuro? Jurisdicciones territoriales y poder político. Antes que nada, quería darles la bienvenida y comentarles las Jornadas Argentina 2050, ¿Qué país queremos en 30 años? Es un llamado a la reflexión a distintos intelectuales, técnicos, dirigentes políticos y sociales a reflexionar y a pensar sobre la naturaleza de la crisis que atraviesa la Argentina. Es decir, cuáles son las causas que explican el deterioro cada vez mayor de una porción creciente de la población en el país. Década tras década, lo que observamos es un deterioro cada vez mayor de las condiciones de vida de la población y en estas mesas y en estas jornadas en particular, lo que hacemos es un llamado a la reflexión sobre cuáles son sus causas, cuál es la naturaleza de esa crisis que atraviesa nuestro país. Al mismo tiempo, y esta tal vez es la propuesta más interesante, queremos reflexionar sobre cuáles son las probables alternativas que tenemos nosotros que podríamos implementar para sortear esa crisis desde el punto de vista de la clase obrera. Es decir, qué alternativas tenemos para superar ese problema que hemos identificado. El Movimiento Argentina 2050, integrados entre otras organizaciones por vía socialista, ACE es quien organiza estas jornadas en el marco de la cual se van a desarrollar 40 mesas que reflexionan sobre los distintos aspectos de la vida social, sea la salud, la vivienda, economía, política, educación, etc. Hemos convocado a más de 100 intelectuales, dirigentes políticos, sociales y técnicos para reflexionar sobre estos problemas y sobre la alternativa que nosotros hemos formulado en un libro que hemos publicado hace poco tiempo que se llama Argentina 2050. Como les decía al comienzo de hace un momento, el nombre de la mesa que estamos iniciando hoy se llama Cómo organizamos la Argentina del futuro, jurisdicciones territoriales y poder político, donde vamos a escuchar, van a compartir sus posiciones, Carlos Gervasoni, doctor en Ciencia Política, docente e investigador de la Universidad Torcuato y Tela, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras, Antonio María Hernández, abogado, director del Instituto Federalismo de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derechos Constitucional, profesor titular plenario de las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Córdoba, exdiputado nacional, exconvencional constituyente, y Fabián Arari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Luis, entre otras, militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. A continuación, van a explayarse, van a dar a sus posiciones, voy a adelantarles que voy a ser estricto con el tiempo, cada uno de los exponentes va a tener 20 minutos para exponer su posición, yo les voy a avisar 5 minutos antes de que ese tiempo culmine, y un minuto antes voy a volver a señalarles para que vayan cerrando su intervención. Bien, entonces, primero va a arrancar a través de Zoom el exponente Antonio María Hernández. Te escuchamos, Antonio. Muchas gracias por esta invitación y por la presentación. Realmente quiero felicitar tan trascendente iniciativa para la Argentina, esto no suele ser común, así que agradezco esta posibilidad junto a estos destacados colegas. Para la exposición del tema en tan breve lapso, voy a utilizar un PowerPoint que va a empezar a ser ahora expuesto, y señalo que para un análisis más profundo de estas 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino, yo señalo mi libro que se llama La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino, publicado por Juz Baires en 2017. De tal manera que voy a empezar directamente con una enunciación muy breve de lo que son estas 20 propuestas. Ojalá que esto se pueda concretar, nos están pidiendo que pensemos la Argentina de acá 30 años, no tengo la menor duda que la cuestión de la descentralización del poder es un tema absolutamente esencial para profundizar la filosofía política de la Constitución, o sea, que la Argentina efectivamente sea una democracia republicana y federal. Podemos avanzar en el PowerPoint. Así que, hecha esta presentación, vamos a comenzar ya mismo con la primera de las propuestas, que es, y en relación a lo que preguntaba concretamente o a lo que exponía quien coordina la mesa. La primera propuesta está vinculada a uno de los problemas más graves que tiene la Argentina y que es la causa que explica su subdesarrollo. Yo estoy hablando desde hace tiempo de decadencia nacional. Me refiero a un problema central, es el incumplimiento de la Constitución. Este es un tema que he expuesto con detenimiento, acá simplemente sintetizo. Digo que desde siempre los argentinos han tenido un problema en el cumplimiento de la ley, ya lo señaló Juan Agustín García en un libro muy importante que se llamó La Ciudad Indiana, pero quien hizo el análisis más profundo fue Carlos Santiago Nino con su testamento intelectual, Un país al margen de la ley. Y además, bajo un punto de vista interdisciplinario, me he permitido probar esta situación con las dos encuestas de cultura constitucional que he dirigido. Una en 2004, junto a Daniel Sobato Politol y Manuel Mora Ibaraujo, sociólogo, publicada en 2005 en México. La segunda encuesta, 2014, aquel sociólogo interviniente fue Eduardo Fidanza, publicado en 2016 por Eudeva, que se llama precisamente el libro Segunda encuesta de cultura constitucional Argentina, una sociedad anómica. En relación a esta primera propuesta, si hay un punto donde claramente se ve la distancia entre lo que expresa la Constitución bajo el punto de vista normativo, y la realidad sociológica y política que nosotros vemos, observamos claramente una enorme distancia entre ambos aspectos. Por eso, el primero de los objetivos para salir de la situación en que estamos es abrazarnos al cumplimiento estricto de la Constitución Nacional y particularmente en sus principios republicanos y federales. La segunda propuesta está íntimamente vinculada a ello. Avancemos con el PowerPoint y es terminar el hiperpresidencialismo argentino. Este tema también yo lo he expuesto con mucho detenimiento en mi obra Derecho Constitucional, capítulo 17. El problema del hiperpresidencialismo es una de las patologías más graves que tiene la Argentina. Esto significa el avance del poder ejecutivo sin adecuado control de los otros poderes del Estado y esto se vincula también muy estrechamente con el funcionamiento del federalismo argentino. El hiperpresidencialismo se asienta, entre otras cosas, en el dominio que tiene el presidente sobre gobernadores y sobre el resto del sistema político y esto encuentra una de sus herramientas especiales y ya lo vamos a ver en los temas específicamente financieros del federalismo. Este es un tema estudiado muy bien hablando de provincias híbridas y lo que ocurre con el tema de la coparticipación, precisamente uno de quienes integran la mesa, el profesor Gervasoni, así que en definitiva no tengo más tiempo que detenerme en esta cuestión. La propuesta número tres, no hay orden de jerarquía entre las propuestas, pero comencé con las de tipo institucional, apunta al fortalecimiento del rol federal del Congreso y del Senado de la Nación en particular. Si hay algo que ocurrió, hay tres versiones normativas del federalismo, la de 1853, la de 1860, la más importante, la de 1994. Si hay algo que hizo la reforma fue tratar de fortalecer al Congreso y en particular al Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia no cumplió su rol federal como ha ocurrido en otros países y particularmente lo que fue el modelo, o sea, la Constitución norteamericana y particularmente cómo funciona el Senado norteamericano. Cuando uno analiza los debates en materia federal comprende perfectamente esta situación. Acá hay muchos temas que considerar. Voy a ser muy sintético, voy a señalar lo último. Luego del último censo queda absolutamente en claro otra violación de la Constitución. Ya sabemos que hay una sobre representación de las provincias a las cuales se les estableció como mínimo una representación de cinco diputados de la Nación y eso significa que vale diez veces el voto, por ejemplo, de Tierra del Fuego o de Santa Cruz en relación a los ciudadanos de Buenos Aires, de Córdoba o de Mendoza, etcétera. O sea, en definitiva, ahí hay una sobre representación precisamente de estas provincias rentísticas como llama Gervasoni y esto nos está indicando otro problema que afecta el buen funcionamiento del sistema político argentino porque el equilibrio se daba en el Senado de la Nación con la representación paritaria de tres senadores. mientras que el mayor peso poblacional podía indicar una votación a favor de las provincias más grandes en la Cámara de Diputados. Pero todo esto, insisto, ha quedado con una situación de violación de la democracia electoral, de la igualdad que hay en el voto, así que acá tenemos otro problema serio en relación al funcionamiento del Congreso bajo el punto de vista de la Constitución. La Constitución ordena claramente que después de cada censo tiene que adecuarse la representación. Ha quedado muy en claro, por ejemplo, que la provincia de Córdoba es la segunda en población y tiene solo 18 diputados nacionales, mientras que el distrito cuarto en población que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene todavía 25 diputados nacionales. Así que este es un tema que también se añade. La propuesta cuarta, siguiendo con lo institucional, está destinada a garantizar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación actúe como garante del federalismo. En relación a esto, muy sintéticamente, digo que hace aproximadamente 20 años se está notando un cambio en la jurisprudencia de la Corte, que siempre estuvo a favor en los conflictos de gobierno federal con provincias y municipios, siempre estuvo a favor del gobierno central, pero esto ha comenzado a cambiar hace aproximadamente 20 años, este es un tema que lo he desarrollado en particular, no tengo ahora tiempo de detenerme, porque no existe la posibilidad en tan corto espacio, pero es muy importante este señalamiento que estoy efectuando y hay que pensar que entonces la Corte Suprema que tiene que asegurar la supremacía de la Constitución, tiene que ser un árbitro en esta materia, sabiendo que siempre la federación es una coexistencia de distintos órdenes gubernamentales, hay cuatro luego de la gran reforma del 94, o sea, gobierno federal, provincias, ciudad autónoma de Buenos Aires y gobiernos municipales autónomos, incluso es muy compleja la Federación Argentina por la posibilidad de la creación de regiones. La propuesta número quinta, dejando ya lo institucional, apunta a uno de los objetivos que están planteados para el debate, es decir, por favor, pueden avanzar con más propuestas en el PowerPoint, la propuesta número cinco apunta a promover un nuevo, vayan colocando otras, por favor, un nuevo ordenamiento territorial del país que modifique la enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto lo señaló muy bien Félix Luna en una obra muy importante, Buenos Aires y el país, este es el problema más grave, más irresuelto que atraviesa toda la historia argentina, desafortunadamente Argentina tiene un pésimo ordenamiento territorial, en menos del uno por ciento del territorio nacional, está asentado el cerca del cuarenta por ciento de la población nacional y esto origina problemas muy serios para el funcionamiento correcto del federalismo. De tal manera que acá hacen falta verdaderas políticas de Estado para comenzar un proceso completamente distinto, hay que terminar con esta enorme concentración en el área metropolitana de Buenos Aires y la manera de hacerlo ya lo vamos a ver es a través de una planificación democrática participativa con modernas relaciones intergubernamentales dentro de lo que se llama un federalismo de concertación que es uno de los grandes avances de la reforma del noventa y cuatro para tomar las medidas necesarias para modificar una realidad tan grave como la que vive entonces nuestro país en este aspecto. La propuesta seis sobre sonar la ley convenio de coparticipación impositiva de conformidad a los principios constitucionales dentro de las veinte propuestas es para mí la más urgente de todas porque el hiper presidencialismo entre otros aspectos como lo señale se basa precisamente en este manejo de los recursos fíjense que hay sobre todo las provincias del norte y algunas de ellas como la Rioja como Catamarca como Chaco como Santiago del Estero como Formosa donde el noventa por ciento o más de los recursos que poseen las provincias provienen de la coparticipación y de algo todavía porque eso tiene alguna normación más allá de que es inconstitucional que ha sido superada por el mandato constitucional del artículo setenta y cinco inciso dos todavía están encima transferencias discrecionales que aumentan obviamente el manejo político para beneficiar a los sectores cercanos al poder presidencial la propuesta número siete ya dentro de lo que se llaman los aspectos financieros del federalismo argentino es respetar los principios federales en la sanción anual de los presupuestos todos nosotros sabemos que el presupuesto es una de las leyes más importantes del congreso todos nosotros sabemos que hay principios federales que son los mismos de la coparticipación que hay que respetar en consecuencia hay que buscar una igualdad un acceso a servicios públicos similar un desarrollo humano similar para todos los argentinos nada de esto ocurre en la realidad cualquiera que conozca bien el país sabe que la distancia medida por ingreso per cápito por producción per cápita de los distritos más ricos que son Tierra del Fuego Neuquén La Cava son casi diez veces los de los distritos más pobres o sea Chaco Santiago del Estero Formosa esta es la realidad que nosotros tenemos una Argentina absolutamente desequilibrada desigual absolutamente alejada entonces de la constitución nacional y el congreso cada vez que sanciona un presupuesto lo hace en violación de estos principios porque todos nosotros sabemos a donde está dirigido centralmente el gasto público es un tema técnico no tengo tiempo de exponerlo pero en mis libros lo he desarrollado con cierto detalle la propuesta ocho es federalizar el banco central esto es elemental porque todavía seguimos con un banco central como si fuera un país unitario con la misma concepción de cuando fue creado en 1935 así que fueron muy importantes discursos en la convención constituyente para modificar esta realidad no se logró la propuesta número novena es la idea de buscar un federalismo de coordinación o concertación mediante un mejor ejercicio de relaciones intergubernamentales y acá propongo la creación de una asociación o conferencia nacional de gobernadores no tengo tiempo tampoco para detenerme en un tema clave del federalismo moderno es las relaciones intergubernamentales hay ejemplos muy importantes en el derecho comparado está prevista en la reforma del 94 un avance muy claro en esta materia en la relación de convenios en los consejos federales en lo que significa obviamente la celebración de convenios internacionales por parte de las provincias o en la realizar o en la llevar adelante la propia sanción de la ley convenio de coparticipación impositiva es decir todas son expresiones de estos aspectos quedan desafortunadamente no hemos podido muchas gracias no hemos podido avanzar en esto creación por eso propongo concretamente una creación de una asociación o conferencia nacional de gobernadores son experiencias que funcionan bien tanto en la federación mexicana como en la federación norteamericana tampoco tengo tiempo de detenerme en esto lo único que puedo expresar es que no hay ninguna posibilidad de un diálogo serio y equilibrado entre el presidente y cualquiera de los gobernadores por eso falta una propuesta institucional como la que estoy precisando acá la propuesta número décima me gustaría que avancemos más rápido porque me queda muy poco tiempo es realizar una planificación federal para el desarrollo del país participación de los distintos niveles estaduales este es un ejemplo claro de lo que tenemos que hacer planificación estratégica para el futuro pensando siempre en el mediano o en el largo plazo lo que distingue un político común de un estadista es que el político común piensa en las próximas elecciones mientras que un estadista piensa en las próximas generaciones por eso acá es necesario que haya política de estado con una planificación estratégica rumbo al futuro en relación con ello propuesta 11 promover región para el desarrollo económico y social si nosotros seguimos con una situación de tantas asimetrías van a seguir las migraciones internas vamos a seguir con estos problemas por eso es tan importante el tema de las regiones para el desarrollo económico y social en torno a esto propuesta 12 impulsar el nuevo rol de regiones provincias y municipios en los procesos de integración y supranacional es un tema muy claro lo he estudiado con mucho detenimiento hay ejemplos muy importantes en la unión europea en el NAFTA etcétera ya sabe que hoy en un mundo de regionalismo abierto puede haber este tipo de relaciones más allá de los límites nacionales la propuesta número 13 que se daría para una conferencia en sí misma es fortalecer tanto las autonomías provinciales como de la ciudad autónoma de buenos aires y de los municipios no hay ninguna duda que eso se va a la federación ya lo dije una asociación de distintos órdenes gubernamentales para crear uno nuevo como lo explicó en su momento Alexander Hamilton en el federalista así que en definitiva la base es respetar estrictamente las autonomías de cada uno de los órdenes de la federación la propuesta 14 también da para mucho no voy a tener tiempo para exponerla es modificar o derogar la legislación centralista vigente y las políticas respectivas esto me llevaría a un análisis de muchos aspectos son muy graves las violaciones y la cantidad de leyes inconstitucionales que nosotros tenemos de tal manera que en esto es la reforma constitucional del 94 esto lo analicé muy detenidamente en un libro que se llama a 25 años de la reforma constitucional de 1994 el último de los capítulos es el de las violaciones que han sido absolutamente sistemáticas y esto es una prueba de ella la propuesta número 15 federalizar la educación tampoco puedo detenerme en esto la 16 ejercer un federalismo de concertación para la exploración explotación y aprovechamiento de los recursos naturales la sola enunciación del tema lo explica el 17 federalizar los servicios públicos un minuto competencia nacional un minuto el 18 afianzar los principios federales en la doctrina y organización de los partidos políticos ya sabemos a dónde ha llegado el centralismo en esta materia hasta se han llegado a designar concejales o legisladores provinciales desde la conducción partidaria que normalmente es en Buenos Aires el 19 descentralizar e integrar el país en otros aspectos me refiero a la infraestructura transportes etcétera la propuesta 20 de enorme importancia para mí es nada menos que trasladarla a la federal ese tema es también para mí muy importante la última de las propuestas fue de Raúl Alfonsín para mí ese tema tiene hoy plena vigencia hay que sacar la capital federal de la ciudad de Buenos Aires llevarla al interior habrá que estudiar detenidamente cuál puede ser el lugar en una palabra estoy planteando una vigencia plena de la constitución para que haya un proyecto federal en marcha en la Argentina asegurando la descentralización del poder sabiendo que yo significa el máximo avance dentro de las democracias constitucionales modernas y esto es esencial para asegurar los derechos del hombre y además para garantizar entonces que logremos tener un país auténticamente federal nada más muchas gracias Antonio a continuación Andrés Gildomínguez muchísimas gracias buenas tardes todos y a todas muchas gracias por la invitación por el desafío estimulante de pensar el futuro en un país que vive el día a día con la coyuntura con una grieta que imposibilita siquiera llegar a diálogos mínimos o acuerdos proyectivos y en esta convocatoria tan estimulante de siempre pensar el futuro uno hoy tiene un presente de un país territorialmente extenso diverso contextualmente particularista y terriblemente desigual pensar el futuro muchas veces es ver con qué herramientas contamos desde lo que puede aportar la disciplina de cada uno de nosotros para ver si con esas herramientas que nosotros contamos podemos planificar un futuro distinto o esas herramientas fallan son insuficientes o de alguna manera hay que ponerlas en crisis fundamentalmente porque la constitución los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional que están junto con la constitución exponen el sustrato sustancial de nuestro modelo constitucional y democrático que es la plena satisfacción del sistema de derechos y especialmente de aquellos derechos que necesitan de una actividad prestacional por parte del Estado que necesitan políticas públicas para poder ser desarrollados yo hoy hablaba con mi psicoanalista que lo paradojal de este país es que al principio de la década del 70 antes que viviera la dictadura la juventud de aquella época luchaba se enojaba por la desigualdad existente de nuestro país con el 6% de pobres y hoy estamos a niveles superlativos de pobreza por eso de alguna manera esta convocatoria nos permite tratar de ver si el federalismo tal cual hoy está diseñado constitucionalmente puede servir para pensar un futuro distinto en términos de satisfacción de derechos y en términos de superación de las desigualdades estructurales que tenemos o si en realidad tal cual como está concebido en un plano de la ingeniería constitucional este concepto tan particular que pareciese que que se asemeja a las ciencias duras pero que en realidad siempre es el resultado de detenciones y de distribución de poder puede servir o en realidad es un obstáculo insalvable o en realidad es un problema más que una solución como punto de partida me parece que tenemos que descartar cualquier tipo de teoría conceptualización desarrollo doctrinario que siga pensando al federalismo como un sistema o un modelo formal o simplemente como un sistema modelo distribución territorial del poder primer punto de partida es cambiar esto es pensar el federalismo como una garantía primaria en los términos de Ferraioli del sistema de derechos y para qué existe el federalismo existe para o para qué construimos un determinado federalismo existe o lo construimos para desarrollar el sistema de derechos darle efectividad al sistema de derechos de forma inmediata de forma general porque sin lugar a dudas en un vasto territorio seguramente las unidades centralizadas que están más cerca de las necesidades donde se exponen las desigualdades van a tener más posibilidades de una respuesta inmediata que un poder central entonces desde ese punto de vista uno tiene que repasar la historia argentina no me quiero meter con grandes expertos que están acá pero a lo largo de la historia argentina hemos tenido unitarios unitarios dictadores unitarios demócratas unitarios pero federales unitarios pero federales federales quizás pocas meses y en este día de tratar de hacerle una autopsia a la ingeniería constitucional o a la propuesta formal que hoy tenemos en nuestra constitución quizás tengamos que ver algunos de los significantes que a lo largo de la historia han tratado de significar el término federalismo no desde la concepción formal sino una concepción más sustancial tenemos un primer tándem que fue el tándem Artías y Dorrego con la idea de Artías más de una confederación tanto ofensiva y defensiva con amplio poder de las provincias que lo integraban una idea de federalismo de espíritu sefersoñano un federalismo confederativo con un federalismo de espíritu sefersoñano que proponía Dorrego al contrario un federalismo a lo albergue un federalismo más centralista un federalismo más contiente y unitario que a la postre fue aquel que recogió la constitución de 1853 con algunas modificaciones o algunas alguna forma de suavización en 1860 y ese modelo 1853 1860 hasta 1994 fue la ingeniería constitucional de ese federalismo en donde teníamos un poder ejecutivo fuerte un poder ejecutivo centralizado un poder ejecutivo que de alguna manera dirigía imponía un determinado modelo de país en 1994 vino la reforma y acá uno puede hacer un análisis del modelo emergente desde distintas ruedas federales que concurren de forma sincrónica con la figura del estado federal y estas ruedas estos indicadores que uno puede tener en cuenta para analizar cuál es el estado de situación del federalismo son primero la autonomía política cuál es el grado de autonomía política existente segundo lugar cuál es el grado de autonomía normativa y fundamentalmente que es para mí la discusión de fondo es cuál es el grado de autonomía económica que dentro del federalismo cada uno de los sujetos que integran la silueta federal tiene silueta federal que después de 1994 está integrada por el estado federal por las provincias y la ciudad autónoma de buenos aires que no es una provincia pero que comparte junto con las provincias el mismo estatus y el mismo lugar en el ámbito de la silueta federal los municipios y por fuera acompañando este modelo la posibilidad de las provincias de crear regiones para impulsar el desarrollo social y económico hay algunos aspectos de autonomía política que la reforma constitucional ha otorgado de forma positiva la posibilidad de las provincias de celebrar convenios internacionales de crear o retener los organismos de seguridad social de desarrollar a partir de presupuestos mínimos normas de tutela ambiental claro hay que ver si esto que le ha dado mayor grado de autonomía siempre reservando aquellas potestades no delegadas al estado federal sirve para cambiar esta lógica o sirve para proyectar un federalismo que pueda desarrollar puede desarrollar derechos en el campo de autonomía normativa no hubo grandes cambios perdimos una gran oportunidad de que la legislación de fondo como sucede en otros estados federales como Estados Unidos y Brasil pueda ser dictada por cada uno de los estados y no sea dictada por el congreso de forma centralizada una discusión que también podría agilizar ciertos aspectos de desarrollo económico social y cultural o de estructuras determinadas garantías específicas para cada una de las provincias y en el plano de la autonomía económica es donde nos encontramos con los mayores problemas de diseño hasta la reforma en 1994 había una gran discusión en muchos ámbitos no solamente en el ámbito jurídico aprecio de las ciencias políticas y aún también en el ámbito de la historia sobre si en un sistema federal establecer un régimen de coparticipación mediante el cual el estado federal recaude los impuestos directos e indirectos y después de esa torta reparta en sus unidades provinciales era constitucional era efectivo y así al federalismo nuestro federalismo nació con el sistema de la doble fuente los impuestos externos en el estado federal los impuestos internos en las provincias la constitución unitaria fallida en 1826 establecía un sistema de doble fuente y así funcionó hasta que en la década del 30 del siglo XX se sancionó una ley de unificación homogeneización y surgen los sistemas de coparticipación con distintos nombres con distintas modalidades donde el estado federal se apropia y después distribuye y esto que era muy discutido por cuanto no solamente cuestiones formales sino también sustanciales y si este federalismo posibilitaba el desarrollo de los derechos económicos sociales y culturales a hablarlo en terminología actual en 1994 en vez de limitarse repensarse proyectarse en otro sentido se constitucionalizó con una fórmula que es de imposible cumplimiento porque para que se sancione una ley convenio donde se van a establecer las pautas de la distribución equitativa igualitaria y solidaria de la torta de la coparticipación hace falta primero una mayoría agravada de mayoría absoluta de ambas cámaras si se obtiene hace falta la ratificación de todas las provincias y recién ahí va a entrar en vigencia esto es imposible es un modelo de cumplimiento imposible entonces no solamente llevamos a la constitución en un plano sustancial que es los recursos que es el tesoro que es lo que te da la posibilidad de desarrollar políticas públicas no solamente constitucionalizamos algo que ya estaba siendo muy discutido en términos de quiebre de un federalismo de acción e impusimos reglas en el campo de esta idea de la ingeniería constitucional que son de imposible concreción entonces ahí estamos desde 1994 incumpliendo lo que la constitución dijo que la sanción de la ley convenio tenía que hacerse antes de 1996 y van a pasar 40, 100, 200 y no se va a sancionar nunca porque es un diseño defectuoso en un punto esencial con ciertos aspectos que jurídicos constitucionales también muy discutidos y esto lo han planteado autores conservadores como Vanossi como Spota como Pérez Walden que esta idea de frente a una ley del congreso para que entre en vigor la necesidad de que sea ratificada por las provincias es casi como un derecho de secesión de una confederación más que el funcionamiento de una república entonces ahí tenemos un problema gravísimo y este problema se agrava porque frente a las controversias que se pueden suscitar en términos de tensiones dentro del federalismo en vez de ser resuelto esto por el congreso de la nación es resuelto por la corte suprema de justicia donde una mayoría de tres te definen el diseño y el modelo del federalismo económico argentino y hasta puede suceder que lo resuelvan mediante una medida cautelar sin ninguna prueba generada entonces este problema de ingeniería constitucional hace que la distribución comparticipable de recursos la distribución comparticipable de recursos no pueda estar plasmada a través de la política y sea una corte suprema esta o cualquier otra la que tenga que plasmarlo y dirimirlo muchas veces con circunstancias muy particulares una medida cautelar sin ninguna prueba que la sostenga que la fundamente entonces obliga a la corte suprema a judicializar la política y a jugar a la política y también en un plano de contradicción y mucho hoy es mucho más patente porque la base del desarrollo científico y tecnológico con la centralidad de la inteligencia artificial y blockchain es el litio hoy el litio es el elemento fundante del desarrollo científico y tecnológico de los emergentes de la cuarta revolución industrial entonces la contradicción es que por un lado se posibilitó con este sistema de comparticipación que el estado federal capture y distribuye y distribuya los impuestos generando que en las provincias se dupliquen y se tripliquen el mismo hecho imponible porque surgen ingresos brutos tasas sellos cada vez inventan más cosas en la provincia con lo cual volvemos a un sistema de doble fuente recargado sobre el mismo hecho imponible pero a su vez los recursos naturales pertenecen a las provincias las provincias se apropian o son son titulares tienen el dominio de la jurisdicción y la competencia sobre los recursos naturales que son pueden ser recursos estratégicos para el desarrollo humano con justicia social como dice nuestra constitución y para desarrollar políticas públicas de satisfacción salvaguarda y superación de desigualdades y esto entonces nos lleva a que hoy la discusión que tenemos que pensar hacia futuro es entre qué tipo de federalismo queremos y salir de la lógica de un federalismo de concentración o de concertación que ya no define la política no define la gente votando participando los representantes del pueblo sino define la corte suprema de justicia y esto que la jurisprudencia la corte hace muchos años es uniforme y homogénea en términos de resguardar el federalismo tengo mis dudas porque los mismos jueces que cuando litigó telefónica versus municipalidad de Güemes en términos de la regulación de antenas de transmisión tuvieron una postura de federalismo de concentración cuando se tuvo que resolver qué federalismo se establecía en tiempos de pandemia viraron a un federalismo de concertación entonces de cara al futuro teniendo en cuenta este presente que particularmente a mí me duele mucho me duele mucho uno de los puntos a revisar a discutir es qué tipo de federalismo queremos como una herramienta de superación de la desigualdad y de satisfacción de derechos económicos sociales y culturales que están en nuestra constitución que están en los tratados pero que parece que no la recolam en la sociedad argentina muchas gracias bueno mientras van poniendo el powerpoint quería agradecer a Carlos a Andrés y a Antonio por estar acá las disculpas por empezar tarde y como anfitrión no quiero terminar no quería terminar ni empezar por eso le dije bueno que se arreglen un poco ellos como querían hacer la hacer la sucesión de exposiciones bien bueno como se dan cuenta soy historiador así que voy a tratar tratar de tratar de explicar un problema y dar un esbozo de solución primera cuestión importante cuando uno se enfrenta a un problema que tiene una larga data uno se encuentra con un problema que nosotros llamamos un problema no episodico es decir no es un elemento coyuntural no es que alguien pensó una ley y se equivocó porque si alguien piensa una ley y se equivoca viene otro y la corrige ahora si hace digamos por lo menos 150 años que esto funcione así es evidente que no es un problema de los legisladores es un problema que no tiene que ver con la idiosincrasia nacional ni tiene que ver con corrientes ideológicas tiene que ver con intereses sociales afortunadamente acá se ha dicho mucho y afortunadamente también en esta mesa está Carlos que perdón que te diga Carlos que ha trabajado mucho sobre toda la irracionalidad del sistema federal y por una cuestión de tiempo yo supongo que algo de eso va a exponer así que digamos no hace falta explicar los detalles o los datos que nos muestran que es un sistema completamente irracional a mí lo que me interesa es explicar por qué persiste ese sistema cuando uno tiene que explicar eso tiene que entender que hay intereses sociales que exceden las cuestiones particulares exceden voy a decirlo así Cristina, Macri, Frondiz y Perón hay intereses mucho más profundos como diría perdón en la cita de Gramsci orgánicos o vamos a ponerlo en términos de de lo que llamaban los anales del largo plazo la longue durée ¿no? y por eso este mapita de Elvirreinato porque lo que yo sostengo es que cada sistema jurisdiccional obedece a los intereses de una fuerza social particular y por lo tanto su trayectoria es histórica no es coyuntural esto en realidad duró poco digamos se inaugura en 1666 pero digamos que esta ingeniería tiene un siglo antes y esta ingeniería que esto es el Virreinato del Río de la Plata ¿no? que no tiene nada que ver con lo que hoy es Argentina pero a partir de esto se forma Argentina y este Virreinato tiene una unidad ¿qué es lo que forma la unidad de lugares de regiones tan disímiles? una cuestión otra que la nación entre paréntesis pensó una ponencia más didáctica que profunda en parte por el público en parte esto va a ser va a ser grabado así que esta es la idea obviamente si acá hay una serie de especialistas o si hay algún especialista en la sala va a decir esto es una simplificación sí es una simplificación a los efectos pedagógicos todo el que quiere profundizar pregunta y yo profundizo ¿cómo se mantiene esto unido? esto se mantiene unido por la plata de Potosí hay algo que no quiero explicar un llamado situado Potosí que básicamente todas estas regiones no se pueden sostener la administración acá no se sostiene la sostiene Potosí con algo que se llama situado es decir le saca una parte importante un tercio de la recaudación de Potosí se saca de ahí y se va se manda a Buenos Aires y de Buenos Aires se distribuye a las diferentes gobernaciones luego intendencias ¿sí? es decir hay un eje vertebrador de toda la economía que es Potosí y eso obedece a un esquema que tiene que ver con sacar la plata por Buenos Aires por una serie de razones que no vienen al caso llega a la geopolítica internacional ¿por qué no saca por Lima? bueno no importa pero la cuestión es que todo este sistema está armado para sacar la plata por Buenos Aires todo el auge de Buenos Aires de fin del siglo XVIII de fin del siglo XVIII es ficticio es mentira Buenos Aires no es rica Buenos Aires recibe plata de Potosí y eso se ve muy bien cuando se pierde Potosí bien ¿y está armado por quién? está armado por una clase social la nobleza española y sus agentes en América no importa ahora pero la cuestión es que está armado para que esta plata fluya al feudalismo español esto está armado por una clase social en función de sus intereses y todo el problema de aquí a 1860 a 1880 es como una nueva clase social trata de armar una nueva unidad política que se corresponda con un espacio de acumulación cualitativamente diferente no geográficamente diferente sino cualitativamente diferente por ejemplo ¿por qué el eje es el Alto Perú? ¿simplemente por una cuestión de plata? no además porque las relaciones que se vertigran en el Alto Perú son relaciones feudales básicamente la mitad la mitad depende de cierta comunización de las tierras propias de las comunidades del Alto Perú por eso la revolución fracasa en llegar al Alto Perú Castelli eso proclama es básicamente una provocación esto es lo que queda alrededor de 1815 es decir algo mucho menor el problema es que la nueva clase social la burguesía que emprende la revolución en este caso básicamente la burguesía agraria o ganadera del litoral y básicamente de Buenos Aires tiene que tratar de vertebrar todo el territorio con una unidad con una unidad que no tiene porque a diferencia de lo que nos hace creer la historia de Villiquen los cueros no pueden vertebrar todo este territorio es decir exportando cueros y más a principios del siglo XIX no se puede unificar nada y eso queda muy claro en la digregación territorial si nosotros seguimos vemos como se aparece una digregación mayor en 1820 no me quiero meter tanto en coyuntura se pierde bueno se pierde como ustedes saben el Alto Perú Paraguay la Banda Oriental bueno no importa hay una digregación esta digregación tiene que ver con una cuestión fiscal es decir por ejemplo la provincia de Cuyo Mendoza no puede sostener a San Luis y a San Juan y a La Rioja no los puede sostener por lo tanto hay una revolución en San Juan y en San Luis básicamente para qué para quedarse con la recaudación del Cabildo es decir las secesiones tienen un origen puramente fiscal y ahí aparecen las aduanas interiores es decir empieza a aparecer como esas provincias no tienen nada para sostenerse porque su producción es ínfima se sostienen con la aduana ¿qué significa eso? que si uno quiere ir de Mendoza a Córdoba tiene que pagar un impuesto como si uno estuviera pasando por otro país se imaginan que así no se hace una nación y se imaginan lo precario que son las rentas de esa de esa provincia que no puede que no tiene imposición directa ninguna de estas provincias se sostiene con imposición directa la imposición directa es mínima y prácticamente nula o sea la imposición a la producción es imposición al tráfico o sea una cosa muy parásita así también se arman esos estados ¿cómo son esos estados? por ejemplo en muchos casos ni siquiera la capital es capitán no salve la capital no está en salve está en el morro porque no pueden sostener la capital ahí porque cualquier invasión de los indios digamos la tumba no importa la cuestión es que no hay un principio vertebrador y eso genera la autonomía provincial la autonomía provincial no es el producto de una tradición provincial de antaño la puntaneidad la sanjuanidad la riojanidad eso es todo mentira hasta 1820 era una sola provincia o una gobernación la única tradición la única tradición puede uno es el cabildo bueno pero el cabildo es un espacio municipal es producto de un espacio que se digrega porque no hay principio vertebrador digo esto porque nosotros nos acercamos a una situación similar la Argentina va hacia esto a volver a esto obviamente como digo esto sigue bueno en 1830 en la América en 1830 Salta se separa de Jujuy esto sigue y ahí vienen una serie de principios vertebradores y esta idea falsa el federalismo no es del interior si uno mira las guerras civiles esto es Artigas contra el directorio y esto es las guerras civiles de unitarios y federales en todos los casos el interior es unitario y el litoral es federal ¿por qué el interior es unitario? es muy sencillo el interior no se puede sostener necesita que alguien lo sostenga no se puede sostener ni aún ni aún integrándose a las economías exteriores por ejemplo todo cuyo la Rioja y Catamarca se integran a la economía chilena sobre todo a partir de la década de 1840 cuando aparece el puerto de Valparaíso y se cierra el puerto de Tacna me parece que es el que está ahí que era de Bolivia y lo mismo con la región del norte a la región del Alto Perú la confederación peruano-boliviano después hay una guerra por eso no importa no me quiero meter mucho en detalle pero básicamente la idea del federalismo en el interior es falso el federalismo es federal básicamente por la imposición militar de Rosas y a partir sobre todo de la década de 1840 con la conquista de Oribe que ni siquiera es por decirlo así argentino pero lo que quiero decir es que acá hay una fuerza social que trata de construir ¿cuándo se construye el país? se construye entre 1860 y 1880 ¿por qué? porque se encuentra un nuevo eje vertebrador entre la ganadería ovina y sobre todo la agricultura cerealera a partir de 1870 la renta agraria pasa a ser un elemento que permite llevar adelante lo que quería hacer Rivadavia que era nacionalizar la aduana pero obviamente otra vez vendiendo cueros no vas a nacionalizar nada aquí se hace con la renta agraria y con la participación del capital internacional ya sea bajo créditos ya sea bajo la inversión directa en transportes servicios etcétera es decir entre la renta agraria y el capital internacional la burguesía en principio pampeana y luego nacional que ahora vamos a ver cómo aparece este pacto nacional logra un eje vertebrador la renta de ahí yo no sé si Carlos es el que habla de provincias rentísticas y provincias productoras pero efectivamente es eso ahí se encuentra un eje pero ese eje tiene un problema el que tiene la plata no tiene el espacio el que tiene el espacio no tiene la plata ahí aparece esta discusión de la secesión de Buenos Aires bueno al fin y al cabo en 1852 la burguesía bueno en él se dice bueno mira quedémonos nosotros con toda la renta listo hagamos un estado propio y el reto que se embró bueno eso es quienes se oponen a eso no es simplemente el interior que viene y gana en cepeda y amenaza en ganar en pavón no es simplemente eso sino que hay una fracción muy grande de la burguesía propia bonaerense agraria que también está diciendo acá hay una serie de negocios que podemos hacer acá hay una serie de población que podemos tomar acá hay una serie de mercado que podemos tener por lo tanto recordemos el levantamiento de Hilario Lagos contra el autonomismo recordemos al propio Mitre y todas las alianzas con las cuales recorre el país le recomiendo un libro de Rutledge que en algún momento vamos a editar el desarrollo del capitalismo en Jujuy por lo tanto acá esto es ahora esto implica un pacto el pacto es este territorio este territorio ingresa con una doble condición primero alguien lo tiene que sostener porque yo le puedo decir a la Rioja que elimine su aduana interior que elimine su ejército recordemos que hasta 1860 la provincia tiene su propio ejército que elimine su ejército pero yo le tengo que dar algo a mí me dice si está bien yo elimino la aduana yo elimino el ejército yo elimino todo lo que quieras dame plata porque yo me tengo que sostener y ahí viene una decisión porque yo puedo decidir para qué quiero tener tantas provincias si no se pueden sostener la decisión es yo necesito estas provincias primero porque necesito controlar a la gente estas estas burguesías provinciales me aseguran el control de la población segundo tienen intereses creados y yo los quiero respetar porque es la gente que mal o bien durante 50 años 60 años gobernó a todo ese espacio y a toda esa población entonces hay que darle plata pero no solamente hay que darle plata sino hay que darle poder político entre otras cosas para que esa gente se asegure que nadie va a venir a cambiar las reglas de para dónde va la plata y entonces tenemos el senado y en su momento el colegio electoral por el cual las provincias las provincias tienen una sobra representación cuento esto en el senado el 13% de la población puede imponer la voluntad del 8% al otro 87% en el la de la cámara de diputados desde el 40% al 60% bien ¿qué significa esto? que este esquema tal y tú con todas las contradicciones y las irracionales que marcamos fue pensado por una clase social para ejercer su dominio lo que hubo acá es un arreglo entre burguesías y por lo tanto esto no va a ser desecho ¿para qué usan los gobernadores la plata? bueno acá lo que vemos es la irracionalidad es decir ¿cuánto aporta cada provincia y cuánto recibe? se dan cuenta que la mayoría de las provincias aporta muy poco y recibe un montón salvo algunas es un sistema completamente irracional que drena recursos desde donde salen las bueno esto es la situación ¿en qué ocupan las provincias la plata? básicamente en el empleo público acá tenemos por ejemplo empleo público provincial esta es la media nacional y fíjense del 87 al 2001 estoy haciendo rápido lamentablemente ¿qué se genera entonces? lo que se llama feudo que no es feudo pero ¿qué es? yo le doy plata a un gobernador ese gobernador la plata no va al desarrollo de la economía real sino básicamente a tapar agujeros o sea el empleo público con ese empleo público tengo el control de la elección ya sea el empleo público directo provincial nacional o los planes sociales tengo el control de la población por lo tanto yo siempre gano elecciones y como gano elecciones voy al senado y ahí se va reproduciendo eso que decía en otra forma Natalia Botana es decir cómo se va reproduciendo todo el senado como la invernada de los gobernadores ahora la transferencia del estado del estado nacional o sea de la renta agraria o la deuda que se toma a las provincias que son improductivas no es la única forma de tapar la crisis otra forma es la migración estas provincias reciben un montón de subsidio y en digamos en retribución mandan migrantes porque no pueden sostener a su población con lo cual digamos también es otra vía de transferencia de las provincias del litoral a las provincias del interior porque la provincia del litoral tiene que sostener población que expulsa el interior a pesar de que el litoral subsidia al interior una cuestión importante es que se habla de la concentración poblacional la concentración poblacional tiene el mismo origen de lo que yo digo primero en principio el país fue pensado como un país agrario por lo tanto un país agrario que exporta en la pampa húmeda ergo la concentración se concentra allí donde aparece el núcleo económico luego cuando empezó a pasar la industria no voy a discutir acá el tema de la industria en la Argentina porque bueno industria ineficiente pero no importa esa industria se monta donde ya hay mano de obra y mercado ¿por qué? porque no fue planificado por el conjunto de la población fue dejado a la fuerza del mercado o sea del capitalismo del capital y el capital ¿dónde va a poner una fábrica? y donde hay gente para trabajar y donde hay gente para comprar y donde es más barato el transporte es decir la concentración poblacional no es producto de las leyes es producto del desarrollo del capitalismo argentino y entonces todo el sistema de coparticipación es también un parche que tiene que poner la propia clase social a los problemas que ella misma genera ergo de esa clase social no va a salir la solución de esa clase social vamos a seguir empeorando todo esto en la medida en la cual las transferencias no alcancen van a aparecer todas estas cuestiones más autonómicas todavía lo que tenemos que lograr no es autonomías provinciales lo que tenemos que lograr es una planificación nacional primero ¿cuál es la fuerza social que puede transformar esto? la clase obrera es decir dejar la lógica del capital y pensar una lógica racional queremos descentralizar la población hace falta no basta con decir cambio la capital eso no cambia nada lo que hay que creer es industrias en el interior producciones que funcionen y eso no lo va a hacer el capital eso solamente lo puede hacer una planificación social racional ergo lo que hay que hacer no es un problema técnico es un problema social la eliminación por ejemplo de 24 provincias la Argentina tenía que tener 10 provincias y eliminar un montón de gastos y un montón de provincias que tienen 400.000 habitantes o 150.000 habitantes no puede ser que la matanza tenga 3 millones de personas y no sea provincia y Tierra del Fuego tenga 150.000 son 10 provincias de acuerdo con lo que dice Andrés la soberanía de los recursos tiene que ser nacional hay que eliminar el Senado y tiene que volverse un hombre un voto a la provincia de Buenos Aires hay que dividirla y otra vez hay que pensar una planificación nacional y por lo tanto hay que eliminar la coparticipación como transferencia fija yo no puedo darle todo el tiempo lo mismo a cada provincia no a la provincia van los recursos que hacen falta por una planificación nacional yo quiero crear una industria en tal lugar yo pondré más plata en esa provincia después si quiero crear una provincia en otro lugar lo haré en otra hay que volver a esta idea de la unidad pero otra vez una unidad no producto de una burguesía particular la unidad producto de la deliberación del conjunto de la población es decir recuperar la nación pero otra vez no para quienes la construyeron que son la misma clase que está gobernadora sino justamente para quienes la construyeron materialmente pero no detendan sus beneficios sino por el contrario se ven arrastrados a esta decadencia nada más continúa Carlos Gervasoni bueno muchas gracias primero gracias por la invitación Fabián a los organizadores segundo la tardanza en empezar que mencionaba Fabián fue responsabilidad mía así que me disculpo por eso tuve que digamos que subestimé el cruce de las ciudades de la Universidad y tela que queda en la otra punta hasta aquí y algún problema de tráfico de viernes a la noche pero a la tarde pero vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible me viene muy bien todo lo que escuché de los expositores anteriores de Andrés de Antonio María de Fabián tengo muchos acuerdos y líneas de trabajo que van por los lados que ellos han mencionado un poquito más cerca voy a empezar con destacando algunas particularidades de nuestra organización territorial federal ustedes saben la Argentina es un país muy particular en muchas cosas yo no tengo que explicarles no sé no hay ningún país que tenga siete décadas de inflación muy alta digamos no existe eso ningún país del mundo ningún país del mundo que haya pasado del 6 al 40% de pobreza sin tener una terrible guerra en el medio no existe es un país que ha tenido un nivel de fracaso decadencia difícil de igualar tenemos otras cosas mejores producimos los mejores futbolistas del mundo no sabemos muy bien por qué pero también nos caracteriza eso y nos caracteriza como federalismo una enorme asimetría o digamos sí asimetría en la distribución de la población que lo mencionó mucho Fabián en su exposición que no es no es común o sea todos los federalismos del mundo ustedes saben que los países federales son muy pocos en el mundo son 22 o algo así pero son muy importantes son los grandes de mucha población mucho territorio mucha producción económica los Estados Unidos Canadá Rusia Brasil México India Alemania Argentina y no hay ningún ningún federalismo del mundo casi ningún país del mundo quizás con la excepción de Uruguay que tenga semejante concentración de su población en tan pocas unidades subnacionales Antonio María decía casi 40% de la población en el 1% del territorio que es este gran 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 Buenos Aires de la Plata Campana o a Rosario si quieren una sola provincia que tenga el 38 o 39% de la población no existe en Estados Unidos en Alemania en Brasil no hay algo como eso y del otro lado esta proliferación de provincias pequeñas a las que también hacía referencia Fabián que son muchas y muy chiquititas o sea viven más gente en Caballito que en 4 o 5 provincias argentinas para no hablar de la Matalza por supuesto que es más grande que todas las provincias argentinas menos 2 o 3 entonces tenemos algunas provincias que quiero enfatizar son creadas desde arriba o sea yo acá voy a dar el típico matiz teórico del politólogo a mí me parece que la perspectiva de Fabián y quizás alguna muy convencional de las ciencias sociales ciertamente la que yo fui entrenado es de abajo hacia arriba de la economía a la política de las clases sociales a la política bueno los politólogos quizás por sesgo profesional y por un giro teórico que hubo también porque el pluralismo que uno lo puede asociar más con un enfoque típicamente estadounidense también era de abajo hacia arriba como de los intereses hacia la política bueno hay por lo menos creo que cualquiera hablando hasta desde el sentido común entiende una flecha causal desde arriba hacia abajo también o sea las élites políticas hacen muchas cosas con la sociedad con la economía las transforman de muchas formas y en estas provincias que yo llamo rentísticas y en los estados rentísticos donde la actividad económica está generada fundamentalmente por el estado los gobernantes son poderosísimos y hacen lo que creen lo que ellos quieren de hecho en buena parte de la literatura sobre política del medio oriente los especialistas de esa literatura dicen que las clases sociales las crean los políticos las políticos bueno ahora vamos a crear una clase burguesa que nos provea servicios al estado y vamos a crear una clase trabajadora inmigrantes filipinos y básicamente la estructura de clases no es que la política está creada por las clases sino que las clases están creadas por la política digamos que yo diría no es un tema de decisión teórica esto en cada contexto histórico empírico etcétera habrá diferentes situaciones bueno las provincias vuelvo al tema de la charla son grandes de arriba no hay identidades preexistentes bien lo mostró con su mapa Fabián de que estaban estas 24 provincias preexistentes y que había cordobeses y fueguinos y jujeños los casos más obvios de las provincias desde arriba son las que no están en la constitución la constitución nombra 14 provincias nada más todas las demás las creó Perón y la revolución libertadora y la última se creó en el año 91 que fue Tierra del Fuego desde arriba por ley y eso crea 5 diputados y 3 senadores que representan por ejemplo Tierra del Fuego cuando fue creada a unas 60.000 personas va casi digamos dos Tierra del Fuego entran en la cancha de arriba una Tierra del Fuego y media o sea no es nada no es nada es un pañuelito que tiene 3 senadores y 5 diputados creados desde arriba y creados estratégicamente créanme que nuestro digamos premisa teórica en ciencia política es que ninguna élite política crea ninguna institución naivmente toda institución incluyendo una provincia que tiene 3 senadores es creada en la Argentina encima le pusieron a dos de estas Eva Perón y Juan Perón a dos de estas provincias Chaco y La Pamba con lo cual era bastante clara la creación política de estas provincias pero bueno pero también se pensó si estos senadores a quién van a apoyar el Congreso y van a ser nuestros o van a ser de los radicales bueno ese tipo de consideraciones están siempre presentes yo diría que un 20% de la ciencia política se dedica a estudiar los motivos por los cuales los políticos crean cierto tipo de instituciones y no crean otro tipo de instituciones bueno en esta interacción extraña entre este desequilibrio poblacional la historia de la territorialidad argentina y la innovación en la creación de provincias nos encontramos con un federalismo extremadamente asimétrico por suerte quienes me precedieron hablaron de esto un federalismo donde la población está casi tres cuartos de la población en cinco provincias pero el poder legislativo está en las otras 19 porque tiene la mayor parte de los senadores y también tiene la mayor parte de los diputados por un decreto de la dictadura militar a quien todos repudiamos pero nadie repudia ese decreto no Viñone cuando se fue queriendo favorecer al peronismo que era el que iba a sostener la ley de autonomistía le agrega más diputados a las provincias chiquitas donde el peronismo le iba mejor y ese decreto nadie en la clase política que yo conozco lo cuestiona y tiene sentido me parece que no lo cuestiona entre otras cosas porque implica tener menos diputados que los que hay ahora nadie quiere perder diputados nadie quiere perder cargos y por supuesto las provincias que pierden diputados no quieren perder diputados que son casi la mitad de las provincias argentinas perderían algún diputado si repartiéramos los diputados como dice la constitución y no como dice el decreto de la dictadura militar eliminaríamos la desproporcionalidad de la cámara de diputados que mencionó tanto Antonio María como Fabián y sería más democrático porque para institución antidemocrática está el senado yo en el fondo si querés si me apurás te diría y yo estoy de acuerdo con eliminar el senado porque el senado es una institución súper antidemocrática hace que el 13% de los argentinos pueda imponerse el otro 87% es parte esencial del federalismo o sea que me parece si abolimos un senado tenemos que pasar a ser un país unitario y no es una locura la mayor parte de los países son unitarios pero creo que hoy es una imposibilidad política esa es la Argentina entre otras cosas por los intereses creados de 24 gobernadores 72 senadores que no van a querer perder lo que tienen y los políticos que hoy básicamente en la Argentina y en casi cualquier federalismo del mundo organizan su vida en torno a los cargos provinciales porque son mucho más y son muy importantes ustedes créanme que cuando ustedes escuchan o leen los diarios Kicillof prefiere seguir siendo gobernador que presidente puede haber una especulación de que es más difícil que lo elijan presidente que lo reelijan gobernador pero también hay algo que los gobernadores están muy bien donde están ustedes piensen que algo así como el 40% del gasto público de la Argentina lo ejecutan las provincias dos tercios del empleo público es provincial o sea los grandes empleadores públicos de la Argentina son las provincias por malos motivos que de alguna forma señaló Fabián y por buenos motivos también que todos conocemos que es la justicia la educación la salud la policía estos servicios básicos brindan el Estado en la Argentina lo brindan las provincias la burocracia en la ciudad es bastante pequeña comparada con las con las burocracias provinciales entonces esta es una realidad muy estructural de la Argentina esta asimetría de que la producción económica la población está en 4 o 5 provincias pero la representación política está en las otras 19 incluyendo los presidentes que acá es más difícil hacer las cuentas porque hemos tenido pocos presidentes del 83 para acá pero quizás es notable que los ex gobernadores de provincias chiquitas hayan tenido tanto éxito en este país una década estuvo dominada por un gobernador de La Rioja más de una década estuvo dominado por un gobernador de Santa Cruz y su esposa otro gobernador de San Luis llegó a ser presidente por poquito tiempo el número 3 de la Cámara de Senadores que nos olvidamos que si mañana renuncia Alberto y Cristina esa persona pasa a ser presidente del país y que casi ningún argentino conoce es la esposa del señor feudal de Santiago del Estero voy a hablar un poco exaltadamente acá pero sí Santiago del Estero es una provincia que tiene dueño antes se llamaba Juárez ahora se llama Zamora cuando Zamora se hace reelegir 23 veces intenta la Corte Suprema entra acá a la justicia le gocha el fallo por algo de lo que decía Antonio María que la Corte Suprema se ha empezado a involucrar más en cuestiones de derecho federal y provincial y a varios gobernadores que intentaron violentar las leyes para ser reelegidos la Corte Suprema le dijo no bueno que hizo Zamora cuando le dijeron no puedo ser reelegido ok anda vos Claudia de gobernador y yo voy de senador y Cristina lo puso a ese señor de presidente profesional del Senado cuando él volvió a gobernador y Claudia vino de senadora Cristina lo puso a esa señora de presidenta profesional del Senado antes había sido la esposa de Alperovich digamos es como en esas posiciones hay siempre políticos importantes en el interior cuando Alfonsín fue presidente la oposición senatorial que le bochó muchas leyes incluyendo la ley de democratización sindical del ministro Mucci estaba encabezada por Vicente Leoni Azadi este líder peronista de la provincia de Catamarca yo me voy a meter acá en el territorio de Fabián pero voy a recomendar un libro que es La invención del peronismo en el interior que les muestra a ustedes que efectivamente el peronismo en el interior es un conjunto de élites conservadoras que eran antirradicales porque ahí eran radicales contra conservadores hasta que llegue el peronismo cuando el coronel Perón vicepresidente del gobierno militar del 44 45 necesita armar su partido en el interior encuentra policías militares terratenientes que dicen si nosotros cualquiera que venga acá a ayudarnos a competir con los radicales nos sumamos y por eso cuando usted observa la composición socioeconómica de las élites peronistas del interior no es para nada popular sindical puede haber alguna excepción pero está más cerca de Urtubey y Romero en Salta que el estereotipo que uno se arma del militante popular sindicalista etcétera del peronismo que es mucho más propio del peronismo de Buenos Aires entonces esta es una realidad muy difícil de cambiar requeriría una reforma constitucional requeriría que los mismos élites políticas decidan eliminar un sistema que hoy les resulta funcional y no estoy hablando de la clase política argentina en Estados Unidos los diputados no quieren redibujar los distritos de formas racionales porque la forma irracional en que están dibujados hoy los distritos les permiten a todos ellos reelegirse no sé si ustedes saben que el 90% de los distritos electorales diputados uninominales en Estados Unidos son no competitivos o sea siempre ganan republicanos o siempre ganan demócratas y eso tiene que ver con que los dibujan de una forma de poner a todos juntos lo que el famoso gerrymandering lo que quiero decir con esto que acá no estoy haciendo una crítica a la clase política argentina estoy diciendo que hay características estructurales de esta flecha causal de arriba hacia abajo que hace que hacer ciertos cambios institucionales sea muy difícil una consecuencia que ya fue mencionada acá de esta distribución es que por motivos históricos se generó la gran producción económica y la concentración demográfica en estas cuatro o cinco provincias y después eso no se corrigió quizás por los motivos que decía Fabián yo no sé por qué pero no hubo en la Argentina un proyecto para equilibrar ese gran desequilibrio territorial demográfico de hecho se acentuó algunas de estas provincias tenían más población antes como La Rioja o Santiago del exterior por inmigración por declinación económica lo que fuera fueron haciéndose cada vez más chiquitas la excepción a eso es la Patagonia todas las provincias patagónicas son muy nuevas son muy chiquititas en población pero vienen creciendo bastante rápido en población o sea todo en cada censo que aparece igual hoy debe ser el 6% de la población argentina siendo un tercio del territorio y ahí aparece esta idea la que hizo referencia Fabián y también Antonio de lo que yo he llamado rentismo y es la idea de que de repente algunas de esas provincias muy acentuadamente no son otra cosa que apéndices fiscales del Estado del Estado Nacional o sea son provincias donde voy a exagerar un poco no se produce nada y todo lo que ocurre es que el Estado una vez por mes paga sueldos paga planes sociales paga los contratos en las empresas de obra pública que tiene contratadas y paga la pauta publicitaria de los medios de comunicación que viven solamente de la pauta publicitaria del Estado entonces gracias entonces cuando ustedes se preguntan ¿dónde está la gran agricultura argentina? bueno está la pampa húmeda está en algunos oasis como en Mendoza y en el Alto Valle del Río Negro en el sur de Santiago del Estero ha entrado sí, hay emisiones en Salta pero en las provincias más duramente rentísticas la agricultura es muy poco tecnificada no hay industria no hay industria en Formosa estoy hablando de Catamarca La Rioja el norte de Santiago del Estero no hay nada parecido a un proletariado hay empleo público y población marginal y agricultores de subsistencia no mucho más que eso ¿no? y esto hace que existan en la Argentina cosas que no existen en ningún otro federalismo del mundo que es provincias cuyo presupuesto depende un 90 y pico por ciento de las transferencias federales esto y voy cerrando con esto constituye una estructura económica y política muy rara que es que tenemos provincias que yo diría son normales son democracias capitalistas como es la mayor parte del mundo como es la Argentina o Uruguay o España o Chile democracias capitalistas con un estado que le cobre impuestos a los empresarios a los empresarios y los trabajadores con esos impuestos paga una burocracia relativamente chica en comparación con el sector privado brinda servicios y los políticos van a elecciones compiten y ganan y pierden como pasa en cualquier democracia del mundo ganan y pierden entonces en Mendoza en Santa Fe en Córdoba en la provincia de Buenos Aires acá en la capital ganan y pierden los políticos y si ganan ganan por poquito mi forma favorita de decir esto es la líder más respetada de las últimas décadas que creo que es Angela Merkel ganó tres elecciones seguidas en Alemania un evento rarísimo mucho éxito es un país como Alemania ganó con 42% 43% la última la ganó con 33% de los votos y tuvo que ir a alianza con muchos otros pero el señor Gilles de France reelige hace 20 y pico años con el 73% de los votos digo ¿es mejor que Angela Merkel? no es lo que decía Fabián o sea lo que está pasando es que en esa paupérrima provincia donde hay represión donde los indios los nativos y población indígena Cuom y de otras etnias fueron reprimidos históricamente por el gobierno provincial y ahora también donde en la pandemia hubo violaciones fuertísimas en los derechos humanos nosotros le estamos pagando a ese señor su reelección porque lo que hace es que el 62% de la población económica de la gente activa son empleados públicos provinciales otros son municipales hay muchos planes sociales ningún medio es independiente del gobierno provincial y a Infran obviamente le conviene esto como a Saadi como a Menem antes en La Rioja como a los Rodríguez como a Zamora todos estos el kirchnerismo es eso todavía hay alice a Kirchner el peronismo no ha perdido ninguna elección de Santa Cruz del 83 para acá le agregan a esa renta a esa renta de los recursos naturales del petróleo y la población de esas provincias racionalmente vota por eso vota por eso porque es una situación relativamente cómoda tener una seguridad un empleo público que sabes que lo tenés y si gana otro no sabes qué pasa y la consecuencia es algo que lo dijo Fabián que es que no hay ningún incentivo a esas provincias para generar desarrollo o sea no es que le tenemos que mandar mucha plata porque son pobres del otro lado de la frontera está Paraguay que tiene una economía que le está yendo fantástico hace 20 años porque a Formosa no le pasa lo mismo si hay una geografía parecida una población parecida una cultura parecida me queda perdón escuché algo y pensé que me faltaba un minutito mi tesis es que es al revés digamos es Mendoza Mendoza es mucho más árida que Formosa Formosa tiene mucho más tierra productiva que Mendoza pero en Mendoza nunca tuvieron demasiados recursos es una de las más perjudicadas por la coparticipación tuvieron que salir a producir gracias salieron a producir y generaron esta maravillosa economía agroindustrial turística etc el gobernador pierde elecciones dos por tres en Mendoza las gana por poquito y tiene un sistema político democrático y competitivo termino con esto la contracara de toda esta historia de provincias chiquitas rentísticas autoritarias sobre representadas en el Senado es la provincia de Buenos Aires que alguien mencionó aquí quizás debería ser dividida yo estoy de acuerdo lo veo muy difícil pero que haya una unidad territorial que tenga el 39% de la población pero solamente tres de 72 senadores 70 de 257 que es mucho menos lo que le correspondería y solo el 21% de la coparticipación cuando tiene el 39% de la población todo el resto es lo que subsidia a Formosa y Catamarca hace que tengamos una provincia ingobernable la provincia de Buenos Aires es que esta provincia tan rica y tan dinámica que con tantos sectores económicos tenga los mayores niveles de pobreza del país en el GBA tiene que ver con esta organización de nuestro federalismo fiscal muchas gracias vamos a pasar a una ronda de preguntas no sé si alguien del público tiene algo para preguntar sobre la intervención de los distintos expositores ¿qué tal? a los dos primeros no los escuché con respecto a tu planteo me parece súper interesante quería preguntarte como ¿cuáles serían las posibles soluciones para que eso no suceda? bueno un segundito antes de responder a la pregunta puedes responder al interrogante alguien tiene una pregunta más nadie más responde a la pregunta y si les parece hacemos un cierre de tres minutos cada uno y cerramos la mesa ¿bien? arranca Carlos contesto la pregunta y hago el cierre contestar la pregunta y bueno bárbaro gracias mira es un problema bien difícil porque insisto los politólogos miramos todo en términos de incentivos de los políticos otras cosas también pero ¿qué incentivo tendrían los políticos y los votantes de alguna de estas provincias para cambiar las cosas? vos podés decirle mira si cambias las cosas vas a tener desarrollo y empleo mejor pagado sí pero es una promesa futura contra una seguridad actual a mí me parece que la única forma de salir de esto es con una combinación de un gobierno nacional muy activista en esto con políticas desarrollistas como tienen en todos los gobiernos del mundo más o menos pero de infraestructura de capacitación por ejemplo para estas provincias es clave tener buenas comunicaciones en los otros mercados por ejemplo que de la Rioja y Catamarca se pueda cruzar fácil a los puertos de Chile que te llevan fácil a China y a los grandes mercados asiáticos que hoy es donde está el máximo dinamismo económico del mundo y con un una nueva ley de coparticipación que es como bien decía Andrés no va a ocurrir es imposible así que estamos haciendo política ficción pero que cambie los criterios de distribución del dinero que haga que estas provincias rentísticas extremadamente favorecidas 5, 6, 7 veces más reciben per cápita la provincia de Formosa o Tierra del Fuego o La Rioja las chiquitas que la provincia de Buenos Aires un cambio de eso que sea gradual o sea que las élites políticas de esas provincias entiendan que de acá a 10 años que a 15 años todos los años va a bajar un poquito la coparticipación que tengan que tienen no va a notarse eso de año a año pero el gobernador va a entender que dentro de 4 u 8 años el tamaño de la burocracia de empleo público improductivo que tienen que hacer socialmente eso no va a poder sostenerlo no lo va a poder pagar más entonces tiene incentivo para crear empleo privado y para cobrar impuestos que de lo que se habló acá también para un estado debería cobrar impuestos y no vivir de las rentas que le vienen de otro lado y entonces tendrían incentivos para el desarrollo hay mucha evidencia anecdótica no sistemática de que va alguien a alguna de estas provincias he escuchado la anécdota en Santa Cruz la he escuchado en La Rioja también en un libro que tengo al respecto yo relato la de La Rioja porque fue publicada en un diario que va alguien con un proyecto mire gobernador acá tenemos proyecto para una iniciativa productiva en la provincia gracias no nos interesa como no esto no es lo nuestro crear obreros trabajadores privados que no dependen del gobierno es diría informalmente es para lío mejor los del estado son más mal no creemos una burguesía un proletariado en esta provincia porque esto no nos va a funcionar bien gracias entonces pero si vos le decís sí pero este sistema que tenés ahora que lo estás bancando con los impuestos de los cordobeses y los bonaerenses dentro de 4 o 8 años no vas a tener tanta plata de repente vienen los incentivos y hay motivos para invertir en estas provincias los salarios promedios son más bajos con lo cual habría motivos están más cerca de algunos mercados por ejemplo Formosa está mucho más cerca de Brasil y de Paraguay y Bolivia que la mayor parte de las provincias argentinas tiene algunos recursos naturales especiales como el litio que otras provincias no tienen hay motivos para invertir lo que pasa es que la provincia no lo está intentando entonces yo diría una combinación de políticas desarrollistas nacionales fuertes infraestructura educación etcétera con un nuevo sistema de financiamiento federal ya usé todo mi tiempo me imagino ¿no? Andrés o no sé qué hace y como anfitrión opa reitero no me gusta tener la última palabra así que bueno muy breve primero la crítica a estas provincias rentísticas está bien yo por ahí disentiría con lo que Carlos llama provincias productivas la industria argentina es una industria parásita que de la misma forma que las provincias viven de la transferencia del Estado Nacional la industria argentina vive de las mismas transferencias del Estado Nacional tengo los gráficos acá pero seguramente las mesas de economía es decir la Argentina se retrasa hace 70 años que viene retrasándose en relación a la productividad mundial el PBI argentino se viene retrasando con respecto al PBI de Estados Unidos pero cualquier variable que uno tome se da cuenta que la industria argentina no existe y todos los problemas que nosotros tenemos se basan en eso es decir ¿por qué se devalúa la moneda? porque el valor argentino en el trabajo argentino no vale nada ¿por qué solo exportamos soja? ¿por qué no podemos exportar por ejemplo celular? porque no fabricamos eso o lo que lo fabricamos lo fabricamos mal entonces no es que hay provincias productivas esas provincias también son improductivas obviamente generan más que las otras pero en términos generales toda la Argentina es un país improductivo salvo el agro por lo tanto acá el problema no tiene que ver simplemente con cómo hacemos para que las provincias digamos como Catamarca resurjan porque el problema está en que nunca van a resurgir simplemente porque ni siquiera Buenos Aires las puede sostener y Buenos Aires cada vez la va a poder sostener menos porque Buenos Aires no se puede sostener a sí mismo miremos lo que va pasando en Rosario Mendoza se habla de Mendoza yo estoy por publicar un trabajo sobre la inseguridad la provincia en la cual subió más el delito en los últimos 20 años es Mendoza es decir la descomposición social avanza en esas provincias que nos llamaría productivas por lo tanto acá no se trata simplemente de poner un plata acá o por el plata allá se trata de planificar el conjunto del país y poner actividades productivas que el capital privado no lo va a hacer y a la escala de que el capital privado no lo puede hacer solo lo puede hacer el Estado un Estado productivo y para eso hace falta planificación y para la planificación hace falta la unificación yo no puedo decir a cada provincia hacé lo que quieras así no se así no se así no se piensa un país dos qué sujeto social lleva esto adelante porque esto es lo importante otra vez acá Carlos habla de las preciosas que se crean para arriba yo tengo una una coincidencia coyuntural pero una disidencia en el largo plazo ¿por qué? porque esas provincias ya existían como territorio nacional y ya tenían su propia clase dominante la producción de azúcar la producción de algodón en el Chaco por ejemplo la producción de la producción ovina y luego petrolera en el sur con sus respectivos empresarios provinciales existía antes de que Perón diga acá va a ser una provincia de hecho Perón arregla con esas clases dominantes bueno ¿cómo organizamos esto? pero no le da tanto de provincia recordemos que el abuelo de Kirchner fue uno de los terratenientes represores de la de la ¿cómo se llama? de la Patagonia rebelde eso hace falta esta clase social que es la clase parásita no puede sino crear un sistema que también es parásito otra vez hace falta un nuevo sujeto social como en esa transformación que expliqué al principio nada más a mí siempre me asombra cuando puedo concurrir un evento interdisciplinario las coincidencias de distintas esferas que tenemos en el diagnóstico muchas coincidencias de las terapias aplicables y la desazón grabamos todos que esto es imposible y que es imposible y realmente quizás es un tema ese a discutir si a pesar de lo que a mí me toca la ingeniería constitucional que hoy genera ciertas imposibilidades concretas discutir dentro de ese esquema aún de imposibilidades es algo de futuro porque si no estamos todos de acuerdo en los problemas en las terapias y sin embargo el problema que a veces agrava más ¿cuáles pueden ser los incentivos de la clase política? Carlos yo creo que la clase política se debe agarrarse vergüenza en verse un espejo ver la macroeconomía que tenemos y ver la situación social que tenemos si esto no te da vergüenza si 100% de inflación si 40% de pobreza si la mitad de niño o niña adolescente está por debajo de la línea de pobreza no te da vergüenza no te motiva a algo y solamente querés seguir siendo un reproductor de esto que te llegó hasta acá y es un país como sin futuro y el tema económico a mí me parece que hay cuestiones a ver yo no sé no sé si solamente con un estado productivo vos podés superar esto me parece que si no hay capital si hay un estado que establezca reglas claras es muy difícil superar esto y hay un ejemplo a ver nosotros exportamos por economía de conocimiento 4 mil millones me parece por algo Polonia que podría ser algo que nosotros podríamos comparar 30 mil y tenemos todas las condiciones dadas para pegar ese salto ¿cuál es el problema? normatividad clase política y sin embargo ni siquiera se discute ese tema entonces como síntesis me encantó participar me encantó ver distintas coincidencias y quizás el desafío es a pesar desde lo que yo veo que es una ingeniería constitucional defectuosa una ingeniería constitucional que impide aunque no pueda salir ley de coparticipación bueno y a ver qué inventamos a pesar de que no va a salir nunca la ley de coparticipación bueno entonces qué inventamos qué pensamos desde este punto de vista gracias ¿cuál es la ley de coparticipación? Argentina Argentina es un país decadente tiene problemas muy serios de todo tipo obviamente que estoy absolutamente convencido que el diseño constitucional del 94 fue el acertado además de esto esta fue la voluntad del pueblo es la única reforma verdaderamente democrática de la historia argentina ahí hubo un consenso de 19 bloques políticos que expresaban incuestionablemente la voluntad del pueblo argentino y si hay algo que ha sido destacado a nivel del derecho federal comparado es lo que hicimos en descentralización del poder que son tres grandes capítulos primero el federalismo específicamente en aspectos institucionales políticos fiscales económicos sociales y culturales que naturalmente está en mis libros no tengo tiempo acá de exponer en segundo lugar el tema del reconocimiento de la autonomía municipal que es un tema indiscutible por su importancia para la república federal y en tercer lugar la creación más audaz otorgarle un estatus especial a la ciudad autónoma de buenos aires así que en definitiva si hay un camino el camino es cumplir la constitución nacional nosotros tenemos problemas culturales muy serios primero argentina es anómica es un país al margen de la ley lo dijo Nino lo he probado en las 12 encuestas de cultura constitucional que he dirigido bajo un punto de vista interdisciplinario segundo argentina es una sociedad violenta como lo había dicho también Joaquín B. González en el 15 de 1910 lo sé me lo han repetido permanentemente y en tercer lugar Argentina tiene un problema muy grave que es la corrupción y la impunidad Argentina puede cambiar acá entra otro tema que es clave además de profundizar la democracia es el tema educación el tema del federalismo es un tema que se conoce de nombre pero no se conoce bien ni en la historia ni en la filosofía política ni en la explicación ni en la visión interdisciplinaria que realmente merece lo último que digo es esto soy federal por convicción eso es lo que he hecho siempre he defendido el federalismo y las autonomías municipales creo en eso no creo en las visiones centralistas Argentina ha fracasado en gran parte porque lo que se impuso fue un proyecto unitarizante y centralista por eso también es importante las 20 propuestas concretas es decir he venido con propuestas de cambio para la Argentina en eso creo muchas gracias muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias a los oyentes y por supuesto a los participantes muchas gracias Carlos muchas gracias Andrés Antonio y Fabián les recuerdo que estamos desarrollando una feria del libro aquí afuera afuera del local de ATE así que pueden visitar a los expositores y también les invito a participar a oír la última de las charlas que va a tener hoy lugar entre las 19 y las 21 de desarrollo industrial y planificación económica y por supuesto también a los oyentes los invitamos a participar de los próximos días de la jornada en particular el sábado y el domingo que se van a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 21 por supuesto que sigan nuestras redes sociales y les pedimos especialmente que si lo hacen que utilicen el hashtag Argentina2050 muchas gracias